Es el Gerard B.M. con el Nash en el E-Pro Studio XMI 4-6 Films Nash reventando el beat, ya sabes que en el trash Yo soy el King, King Como un sniper apuntándote a la chopa No me aguantas ni media ronda Hoy te traigo esta bomba Lo hacemos fácil con la técnica adecuada Nadie se esperaba que podíamos llegar Dando de que hablar En esa madre ya empezó el desmadre Ahora que no pare el after party Mal creados y B.M. Somos los de hoy retumbando el cantón Donde me pare una explosión Tengo el talento, nigga Esto suena bien Con el B.M. lo hacemos al 100 Mira como ves demostrando nivel Flow de 10, calidad garantizada Te metes conmigo, te presento mi mano armada Para mi no son nada, no trae ni para comer Tengo que ir a B.M.A. junto con el Nash Con este tema de trap los vamos a derrosar Nunca harán que yo pueda cambiar Siempre relajado a mi me gusta rimar Escribir a diario para demostrar quien tiene el talento de rapear Como te explico que voy ganando, voy creciendo Esto apenas comenzó Con mis cedras siempre los aterrizo Si te fletas conmigo, quedas en el piso Vengo a ser lo real Nunca me van a parar Simplemente entro en el Kenny Vengo a callar Me llamo Yera Digo mis canciones Yo voy a triunfar Sé que te impresiona Pero para mi no es nada Cuando rapeaba desde pequeño Tuve una visión de cumplir mi sueño Y sé que lo lograré Que para mi esto ya no es más que un free Free Mi filosofía es siempre destacar No podrás escapar Venimos a ganar Mi filosofía es siempre destacar No podrás escapar Venimos a ganar Mi filosofía es siempre destacar No podrás escapar Venimos a ganar Mi filosofía es siempre destacar No podrás escapar Venimos a ganar No podrás escapar No podrás escapar No podrás escapar